Hemos realizado 800 intervenciones médicas en diferentes puntos de la ciudad a través de nuestras unidades médicas móviles, que son en razón de 5 brigadas al día, además de que ofrecemos consulta médica en las propias instalaciones de la dirección, que es en calle Paloma, esquina con porras, con consulta y medicamento totalmente gratuito. Y comentarte que dentro de eso, de una manera estratégica, en las zonas más vulnerables que hemos recorrido, recorrido algunas directamente con el presidente, nos dio la instrucción el presidente de administrar megadosis de vitamina BDACD, hemos aplicado 452 megadosis, sobre todo dando prioridad a adultos mayores y a menores de edad, puesto que para fortalecer su sistema inmunológico. Y comentarte también, Uriel, que hemos obtenido reportes de un incremento hasta de un 10% en motivos de consulta en el Hospital Municipal del Niño. En el balance que hicimos de estos dos días, tuvimos una demanda del 90% por infecciones de vías respiratorias, un 5% por infecciones gastrointestinales y otro 5% correspondiente a otros motivos de consulta. Entonces, estos días nos incrementaron la demanda en infecciones de vías respiratorias. Comentarte que también al día de ayer tuvimos una ocupación del 50% en el Hospital Municipal del Niño, sobre todo por los motivos antes mencionados. A través de la Secretaría de Salud se reporta una intoxicación de una familia por monóxido de carbono, por eso de ahí la importancia de aprovechar a través de sus importantes medios de comunicación, el tratar de evitar usar anafres o calentones a base de leña o de carbón a los interiores de los domicilios, puesto que se corre el riesgo no solamente de intoxicación de monóxido de carbono, sino también de accidentes por quemadura. Entonces, de ahí la importancia de tener todas las medidas pertinentes de seguridad, en el caso de este mecanismo de combustión. Nos reporta la Secretaría de Salud que hasta ahorita los menores que fueron hospitalizados por esta atención en el Hospital Municipal del Niño se encuentran fuera de peligro.